¿Están viendo una presentación? ¿Jóvenes? Sí. Sí. Ok. Vamos a ver. Dice el problema de una esfera de radio A. Se magnetiza de manera uniforme. Y la magnetización va en la dirección de Z. M sub Z. Se pide determinar la densidad de corriente de magnetización equivalentes. J sub M y K sub M. Se pide también determinar la densidad de flujo magnético en el centro de la esfera. Y por último, el campo magnético en el centro de la esfera, el campo H. Por definición, la densidad de corriente equivalente volumétrica es el rotor de M. Siempre que a usted le digan magnetización uniforme, no ocupa saber cómo es la función. Ya sabe que el rotor de una constante es cero, ¿verdad? Ahora bien, K sub M se define como el vector magnetización, cruz. El vector unitario normal a la distribución de corriente. Como tiene una esfera, el vector normal en este caso es un vector radial, ¿ya? Hace el producto cruz de Z con R y el resultado sale en phi. Para el que no se acuerda muy bien, recordemos esto, el cambio de coordenadas. El Z unitario tiene componente en R. La componente en R es coseno de teta. Y tiene componente también en teta, que es negativo seno. Cuando usted realiza el producto cruz, entonces, descomponiendo Z en estas dos partes, si multiplica R cruz R, como son iguales, pues el producto de ellas le va a dar cero, ¿verdad? Y lo que es distinto de cero es teta cruz R. Como va en sentido opuesto, ¿verdad? A la dirección positiva, entonces, teta cruz R le queda menos phi. Sin embargo, aquí hay un signo menos y hay un seno de teta. Entonces, menos y menos le va a dar más seno de teta en phi. Es esto, ¿verdad? Y se copia la magnitud de M sub cero. Bien. Ahora, para calcular el campo B, que es la inducción, se utiliza esta formulita. Básicamente, es la misma forma de la ley de Dio Zabat, que se estudió al inicio del curso. Lo único que ahora las densidades de corriente son equivalentes de magnetización. Como J sub m es cero, esta primera integral desaparece. Y solo, pues nos quedamos con la segunda, ¿verdad? Es la de superficie. Aquí tenemos, otra vez, K sub m. Tenemos el vector R. Como se pedía el campo en la superficie, eso significa que el vector de posición relativa, desde la superficie hasta el centro, que el vector R iba a ir así. Fue un poco feo el dibujo, pero creo que la idea se comprende. Entonces, desde la superficie hasta el centro. Entonces, va en la dirección del negativo R, por eso menos A en R. La magnitud del vector es fácil de sacar, en este caso. Es A. El diferencial de área, pues, R cuadrado. En este... Disculpen, en este caso, R vale A. Así que tenemos A cuadrado seno de teta de teta de... Para hacer todo más sencillo, pues, he omitido las primas, ¿verdad? Ustedes saben que, en realidad, debería de llevar unas primas ahí. Haciendo el producto cruz, tenemos lo siguiente. Nuevo el puntero. Acá está. Se multiplica, entonces, K sub m, ¿qué es esto? Por el vector R, ¿verdad? Ahora, si multiplico teta, perdón, si multiplico fi cruz R, el resultado, pues, sería teta. Y este signo A, negativo, queda junto con el m sub cero y el seno de teta, ¿ya? El signo menos, pues, se ha sacado aquí en la... En la integral de abajo, se ha sacado. Tenemos ahí el m sub cero, seno de teta, y la cuadrado aquí. Y esta A del vector R, se vuelve un A a la 3. Y aquí, en la distancia que divide, distancia a la 3, pues, como la distancia desde la superficie hasta el centro de la esfera, es simplemente A, pues, el R a la 3 es A a la 3. Se cancela. Y ahora hay que hacer esta integral. ¿Qué cuidado tengo que hacer para resolver esta integral? A ver, ¿quién me dice qué cuidado tengo que tener? ¿De no tener esos primas que no son B, de X, Y y Z? Que teta es un vector variable, ¿verdad? Depende de X, depende de Y y depende de Z, que son vectores unitarios constantes. Entonces, tengo que convertirlo a vectores unitarios constantes. Esto lo vamos a hacer. Aquí está, mire, arriba, la definición de teta en términos de esos vectores unitarios constantes. ¿Quién es en X? ¿Quién es la componente en Y? ¿Y quién es en Z? Cuando haga la integral con respecto a Phi, pues, perdón, cuando haga la integral con respecto a Phi, resulta que la componente en X depende de un coseno de Phi. Y ese coseno de Phi, al evaluarse desde cero hasta dos Pi, se va a anular. A ver, que la integral de coseno es un seno, y evaluado se va a anular. Cuando integre en Phi otra vez, pero la componente en Y, que es un seno, a ver, busquemos dónde está el puntero. No veo el puntero. Bueno, acá está abajo. Entonces, integramos este seno. La integral me va a dar un negativo coseno. Lo evalúo en cero y en dos Pi, como es el mismo punto, cuando se resten, se van a anular. Así que solo queda la componente en Z. Esa no depende de Phi. Entonces, como no depende de Phi, integra con respecto a Phi, evalúa y va a aparecer un 2Pi. Bien. Aquí tenemos abajo el resultado. Después de eliminar los términos que van en la dirección de X y en la dirección de Y. Dice que hay un seno a la 3. Después de trabajar todo esto, hay un seno a la 3. Vamos a ver de dónde sale ese seno a la 3. Tenemos aquí seno de teta a la 1. Aquí hay otro seno a la 2. Y aquí hay otro. Entonces queda la 3. Entonces, vamos a hacer algo bien sencillo. Sabemos que el seno a la 3 es seno de teta multiplicado por un seno de teta a la 2. Y de la identidad que seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Se va a aplicar para cambiar la forma de esa ecuación. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Vamos un poquito atrás. Como les mencioné, se cambia esto por un seno de teta y un 1 menos coseno cuadrado. 1 menos coseno cuadrado. Y usted se pone sencillez, voy a hacer que un cambio de variable. En ese cambio de variable, pues, 1 pasa el papel de coseno entonces si u hace el papel de coseno este sería un cuadrado ¿y cuál es la derivada de coseno? menos seno ¿verdad? entonces este seno de teta de teta ¿verdad? seno de teta con este dedo de teta haría el papel de negativo dedo así bueno cuando usted integra uno por negativo dedo ¿cuál es la integral de uno por negativo dedo? ¿cómo es? ¿cuál es la integral? ajá da como cuatro tercios todo no, no, no yo quiero la función yo sé que da eso pero la función sería menos u ya tengo uno por negativo dedo lo integro me da menos u y aquí tengo menos u cuadrado y menos de du multiplican los dos negativos y entonces le queda un tercio de u a la 3 ya entonces evalúa va a evaluar de cero a pi y cuando evalúe pues este va a quedar dos ¿verdad? y el otro queda bueno como el signo es aquí menos de aquí en más queda con signo cambiado y también dividido entre un un tercio entonces aquí está el menos dos tercios y sí como usted me dijo queda al final un cuatro tercios ahí es lo que tenemos acá y ya se hizo también integral en en fi quedaba un dos pi y esta sería la respuesta para el campo B ahora para hallar el campo H que es el campo magnético si ya vieron el otro video que subí entonces conocen la definición de él en términos de B y de la magnetización es esa ecuación que está ahí se sustituye y queda eso menos un tercio de m sub cero en cero no sé qué dudas hay sobre ese problemita sobre ese problema no sobre ese problema no ok en el libro sale una pregunta qué pasaría si el Z fuera al revés aquí tomamos en el origen de la esfera pero dice que pasaría con el H si fuera el 20 punto y algo 20 punto 7 el 20 punto uno de los que nos dejó de tarea dice que verificar la magnitud y direcciones de BZ en 20, 22 y en 20, 25 sean valias para valores negativos de Z por lo tanto estoy de acuerdo con la figura 20, 11 no afectaría en verdad si se tomaran valores negativos de Z o si permítame un momento voy a ver de qué parte del libro me está preguntando no es que me lo sé de memoria permítame voy a buscar la pregunta 26 es un problema o es como una página de libro es un problema es un problema ¿qué ejercicio es médico? el 26 dice verificar que las magnitudes y direcciones para la componente en Z dan unas ecuaciones ahí sean también válidas para Z negativos 20, 22 y 20, 25 irse atrás y buscar esas esas ecuaciones a ver ¿de dónde salen? ajú será uniformemente magnetizada se está sacando el campo en el eje Z ok y sale la integral que de tablas ajú mítame que estoy viendo el problema mira le quedaría lo le quedaría lo mismo lo que sí tiene que hacer para para resolverlo formalmente ¿verdad? es que ahí se presentan unos unos valores absolutos después de resolver cierta integral y en esos valores absolutos Z y A se consideran positivos y se ve quién es más grande cuando se están restando para ver eliminando el valor absoluto cómo quedaría si Z menos A o A menos Z entonces cuando Z es negativo pues igual hay que tener cuidado con ese valor absoluto y por ejemplo puede ser que quede A menos Z por decir algo ¿verdad? o que quede A más Z y no haya problema sin embargo si Z fuera más grande que A eso sería fuera sería fuera de la esfera si Z en magnitud fuera más grande que A entonces y se restaran y se estuvieran restando en realidad tendría que escribirlo como negativo Z negativo Z para para cambiarle el signo que funcionara el valor absoluto entonces usted tiene que tener cuidado con el valor absoluto para que le funcione estoy viendo que es la ecuación 20-21 ahí justamente en el 20-21 analiza cómo son los signos y luego procede si lo hace bien va a llegar a la misma respuesta que tiene ahí en 2022 y 2025 si estaba pensando porque el libro lo hace general cuando nos da la respuesta ese Z lo tomamos arbitrariamente en un punto pero si fuera en cualquier punto del espacio siempre tendría que dar si así es muy bien casi nadie está preguntando solo usted está preguntando o lo usted ha estudiado entonces quiere decir o será que todos ya estudiaron y le entienden vamos a ver alguien más que quiera consultar algo jóvenes jóvenes no ingeniero no ya hicieron a ver ya hicieron el problema 27 todos no no yo no hasta hoy salgo de todas mis otras clases hoy sale si si ya ya lo hizo ingeniero usted ya lo hizo le costó o lo vio fácil ahorita estoy viendo las notas que ya se me olvidó como este es si está medio complicado lo voy a resolver para a todos ahorita en un momento voy a voy a copiar mi imagen aquí trabajar en realidad es es un problema pesadito lo no 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 ni ya me acordé esta es la integral la terminé metiendo en matemáticas para que me dieran matemáticas vamos a ver ya se ve si bien dice que es un cilindro pero es finito este o sea que si es finito no puedo intentar utilizar ley integral de de amper en el video que le subí hoy es un cilindro infinito y ese lo resolví por tres métodos ahí en el video para que usted lo haga por el que se sienta más cómodo pero este definitivamente pues tengo que hacerlo por video porque es finito dice que la magnetización es uniforme si la magnetización es uniforme que se ya de un solo que la densidad volumétrica es cero correcto que la densidad de corriente volumétrica es cero entonces tenemos j sub m igual a cero ¿verdad? ni siquiera tengo que andar buscando cuánto es el rotor en ese sistema de coordenadas entonces digo que es cero ¿por qué? puedo decir por definición ya se definió que cuando sea uniforme el resultado va a ser cero ingeniero ¿ahora? hola en la mayoría de problemas bueno por lo menos los que he estado viendo casi siempre el vector de densidad de magnetización da cero ¿verdad? fíjense que en el que yo le subí no es cero porque quiero que esté preparada por si acaso en el examen le sale uno que por ejemplo bueno ¿qué otro tip además de magnetización uniforme creo que he visto otro no sé si es constante hay un problema ahí en Vagnes creo que es el 28 que no no es cero el problema 28 no es cero y en el que le subí en el video tampoco da cero porque si 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 es que estuve tuve problemas para subirlo y después me fijé que era que que no le había puesto que era que no era para niños y las definiciones hay que hay que dar por eso no se podía ver bueno si k sub m es el vector magnetización producto cruz el vector normal a la a la superficie ¿cuántas superficies tiene este cilindro? tiene 3 tiene 3 entonces quiere decir que tengo que sacar 3 k sub m ya no solo uno sino que aquí son 3 ya que es finito creo que me queda más o menos primero otra cosita hola si la analogía de la light jumper para el campo H funciona igual ¿verdad? lo mismo sí sí básicamente al campo H lo va a trabajar con corrientes libres eso es todo lo va a trabajar con corrientes libres tienen que decirle ahí la corriente libre es tanto y si no hay corriente libre pues cuando haga la integral de la ley de ampere ya va a tener 0 en un lado y si tiene 0 en un lado cuando despeje pues le quedaría 0 en el otro lado siempre que pueda usar ley integral de ampere cuando no pueda cuando no pueda puede ser que H sea distinto de 0 o sea que la magnetización le produzca algún H pero si usted puede utilizar ley integral de ampere y no tiene corrientes libres y no tiene otras corrientes que que se ven más adelante ¿verdad? así ven el video que le subo la van a ver la corriente de desplazamiento pues si no hay esa otra fuente entonces H valdría 0 si se usa ley integral de ampere igual esas corrientes de desplazamiento se estudian en electro todos los que lleven un curso después de 4.15 las van a ver ahí pero como les digo a veces es bueno ir ir preparado bueno sigamos acá le voy a llamar 1 a esta cara de aquí a esta cara le llamo 1 este va a ser el n1 este n1 va en z y m también va en z y esta cara va a ser 2 la de abajo y el n2 va a ser en z pero negativo ¿cuánto me va a dar el producto cruz cuando lo haga? ¿cuánto va a dar ese producto vectorial? cero 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 muy bien cero entonces tenemos el caso m1 va a ser igual al caso m2 que va a ser igual cero entonces la 1 y la 2 son iguales valen cero la que es distinta de cero pues va a ser la 3 ¿cuánto me va a dar la 3? vamos a ver m que es constante lo multiplico por z cruz ro z ro entonces estaría aquí sí hasta ahí vamos bien sí sí ¿cómo resolvemos esto? pues sería la ecuación B igual a 1 sub cero sobre 4 pi bueno la ley de la ley para una densidad de corriente superficial solo que en este caso con densidad de corriente equivalente ¿qué es? la ley la ley que es es la ley de la ley no se ¿Quién sería el vector R? Si me piden el campo en los puntos sobre el eje Z ¿Quién sería el vector R? Usted sabe que R es R-R'. Entonces R son puntos sobre el eje Z, es decir, que es Z en la dirección de Z. Y el R' sería, para que me ubique los puntos en ese cilindro, en la dirección de R, sería R'. Y en la dirección de Z sería, en Z, Z'. ¿Quién sería el vector R? 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 Bueno, la magnitud de R sería raíz de R' al cuadrado, más Z menos Z' al cuadrado. ¿Quién sería el vector R.? ¿Quién sería el vector R? Bueno, aquí mismo lo voy a poner. Bien, ¿quién era K sub M? ¿Era M? En fin, ¿verdad? Si era. Lo borré. Producto cruz, este R de aquí. Bueno, esto sería una superficie de esta de aquí. Cambia a phi, cambia a z. A de phi de z. A de phi de z. ¿Hay algo que creen que se anule aquí en esta integral? ¿La componente en raw? La componente en raw, muy bien. ¿Por qué se anula? Porque depende de phi, ¿verdad? Entonces, usted cambia a raw en términos de phi. Hay nota porque se anula. En phi va de 0 a 2 phi. Y en z, desde 0 hasta L. Tiene su eje a lo largo del eje z. Y el centro, ah no, el centro es su origen. El origen es su centro. Entonces, como el origen es el centro, más bien sería desde menos L medios hasta positivo L medios. Así. Así sería. Sonido. 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 Ah, 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 ah. Ah, pero permítame, permítame que no he hecho el producto cruz ahí. Tengo que ver cuál es la componente, eh, cuál es la componente que queda. Permítame. Vamos a ver, multiplicamos, eh, m cruz, eh, m fi cruz ro. Fi cruz ro da, eh, zeta. Ah, el signo, pues sería un signo negativo, y con este menos de aquí va a quedar positivo. Y multiplico fi cruz, zeta excesiva en la dirección positiva. Sería ro. Quedaría zeta menos zeta prima. Sí. Cerramos. Ahora sí, igual. Eh, esta parte que es la única que depende de, de fi, pues cuando se integre, eh, se va a anular. Si se, se simplifica esto. A ver, ¿qué quedaría arriba? Quedaría m en la dirección de zeta un ro. Opa. ¿Se ha visto? Gracias. ¿Cuánto vale Rho? Como es la densidad de corriente superficial, creo que solo lo aclaré para una parte. Como es la densidad de corriente superficial, Rho vale A. A, tendríamos aquí una a la 2, y este Rho' también sería A. Así. La dirección Z ya está afuera, este se anula cuando se integró. Solo lo aclaré para este diferencial de superficie. Y. Ponemos algo así. Bien. Hay que hacer esa integral. Como lo que dependía de phi, ya no aparece porque se hacía cero. Entonces la integral de phi daba un 2pi. ¿Verdad? ¿Verdad? y pues tenemos un m y un a cuadrado que son constantes y van a salir del integral integral de fía se hizo aquí tenemos el resultado vamos a ver tenemos que integrar esto en z cuál es la integral de eso con respecto a z a z prima perdón cuál sería vamos a ver sería un z menos z prima voy a revisar el signo el signo si lo voy a revisar sobre m a cuadrado y la raíz de a cuadrado más z menos z prima cuadrado Gracias. Evaluado, el menos, el medio y más elementos. Vamos a ver lo de signo. Vamos a ver si derivo con respecto a Z esto. Bueno, la parte de arriba primero. Menos, nada más. Estoy enviando el A cuadrado. Ahora derivo del denominador de un menos un medio. Derivada interna que es 2Z menos Z' y otra derivada interna es menos 1. Entonces, esto parece al cuadrado. Derivada interna es menos 1. Al exponente le resto 1. Daría a los 3 medios. Vamos a ver. Entonces, esto es con signo menos y el otro es con signo más. A ver. Dejo el mismo denominador para poder hacer la suma o la resta. Hay que estar ahí. Quería. Quería. Dejer al cuadrado más Z menos Z' al cuadrado. Todo con signo negativo. Y el otro más. Y el otro más. Este al cuadrado. Se cancela. Queda menos. A ver. A ver. A ver. El signo está bien o lleva un signo menos. A ver, queda menos a al cuadrado. Ah, no, no, le falta un signo menos, ya lo vi, ahorita lo vi. Sí, estamos sin un signo menos aquí. Entonces, hay que evaluar esto ahora. Gracias. Gracias. Vamos a ver qué queda. El 2pi y el 4pi, pues, se van a simplificar. Se van a quedar un 2 dividiendo. El a cuadrado arriba y el a cuadrado abajo se van a simplificar también. El m, un 2, se va a cuadrado. El m lo copié. Tenemos entonces esta razón aquí. L medio menos Z. El m de menos Z entre la raíz. El m de menos Z entre la raíz. Ok. Ok. Gracias. Bueno, a raíz de esto. Cuando evaluamos el otro límite, pues, cambia de signo. Vamos a ver, entonces. Cambia de signo, quedaría más Z menos Z'. Más Z menos Z'. Era L medios negativo. Más L medios. Ok, entonces está mejor copiar esto. Quedaría así. Ah, y este con signo más. Muy bien, este sería el resultado del campo B. Vamos acá en el campo H. Sería B entre M sub cero menos M. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien o hay dudas hasta ahí? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ok. El autor les pide ahí una serie de aproximaciones. Después, dice. Ya está hecha esta parte de aquí, dice. Encontrar B y H para todos los puntos sobre el eje C. Entonces, ya se encontraron esos campos. Y ahora vienen unas aproximaciones. Utilizar después estos resultados, dice. Y comentar el caso límite de un disco muy delgado. Es decir, L mucho más pequeño que A. ¿Qué parecería eso? Recuerde que solo encontramos densidad de corriente superficial en la cara que le llamamos 3. Solo en esa cara encontramos densidad de corriente superficial. Y si esto es muy delgadito, ¿a qué debería parecerse el resultado? Solo lleva corriente aquí superficial en esta cara. Rho igual a A. ¿A qué debería parecerse? Una espira. A una espira, ¿verdad? O una espira o una bobina compacta, ¿verdad? ¿Se acuerdan? A eso debería parecerse. Entonces, usted va a aplicar aquí límites. Y va a decir. L es mucho más pequeña que A. Va a hacer aproximaciones. Y debería tener un resultado similar a ese. ¿Se acuerdan cómo era el campo de una espira? Si usted tiene B, de una bobina compacta. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí. ¿Ya? ¿1 sub 0? El número de vueltas que tuviera, ¿verdad? N1, por ejemplo, por I, por A cuadrado, sobre 2, A cuadrado, más Z cuadrado. Y esto hará 3 medios en la dirección del eje. Sí. Entonces, ese resultado, cuando usted le aplique aquí, pues, límites, debería de parecerse mucho. A ver, ¿lo ven o no lo ven? Gracias. 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 Gracias.